Papá Noel, el niño Jesús y hasta Santa Claus, la magia o la fe de estos símbolos de Navidad dejaron una estela al pasar y los regalos puestos en el arbolito fueron analizados por el Centro de Economía Política Argentina. El 40% de los obsequios para las nenas fueron juguetes vinculados a las tareas del cuidado como bebotes, con accesorios para el baño, que hablan, que traen pañales o mamadera, les siguen los sets de cocina, planchas, escobillones, fábricas de tortas o helados. Por su parte, el 32% de los regalos que recibieron las niñas son del rubro belleza, valejas con maquillajes, postizos para el pelo y modelos para diseñar vestidos. La distinción entre juguetes para niños y niñas sigue vigente. Los varones recibieron en su mayoría juguetes asociados al deporte, en especial al fútbol. Después, con el 26%, los regalos fueron juguetes asociados a la violencia, fundamentalmente pistolas. El 19% de los nenes recibió autitos y accesorios de taller. Los juegos de ingenio ocupan el 16% de los regalos de Navidad y en ellos no hubo distinción de género. El promedio de gastos por juguete fue de 1.128 pesos para las niñas y de 1.083 pesos para los nenes. Y se invirtieron 1.558 pesos para juguetes sin distinción entre femenino o masculino. Los disfraces son un rubro aparte. La sirenita y Dragon Ball fueron los más elegidos para obsequiar en Navidad. Costaron alrededor de 1.000 pesos cada uno. Otro de los obsequios fueron las mochilas. Una versión de mochilas de jardín idénticas tiene en la versión femenina un costo superior al de los varones y en el caso de las mochilas con luz LED e idénticas descripciones, la diferencia de precios en la versión femenina es también del 3% más. Las mochilas con carritos son 56% más caras que las de los chicos. Para elegir y pensar entre la expectativa de los chicos y la realidad de los grandes, los juguetes vuelven a renovar la ilusión de los más pequeños con la próxima llegada de los Reyes Magos.